Telefórmula, personalidades que ven la realidad. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Hoy abrió Superama, aquí en el puerto de Acapulco. El día de hoy, 2 de diciembre, abrió sus puertas Superama a la primera tienda en el estado de Guerrero, siendo la número 85 en toda la República. Con una inversión de 105 millones de pesos, Walmart de México concluyó su plan de crecimiento para 2011 en Guerrero, generando más de 400 plazas de trabajo permanentes para la entidad. Superama a la Marina ofrece a las familias guerrerenses una nueva tienda donde la frescura, calidad y servicio son una prioridad. En Superama a la Marina usted podrá encontrar frutas y verduras, pescados y mariscos, carnes, panadería, lácteos, salchichonería y quesos finos, así como farmacia, flores, vinos y licores. Para su comodidad Superama a la Marina, cuenta con un servicio a domicilio con una atención personalizada, llamando al 01800 367 87 37 o a través de su página www.superama.com.mx. Los invitamos a visitar Superama a la Marina en Costera Miguel Alemán 641, fraccionamiento en las playas, en la zona tradicional de Acapulco. Hoy abrió justamente la primera tienda de Superama en Acapulco, en Guerrero, la número 85 en todo el país. Por eso hay que reconocer y felicitar a los empresarios por creer en el Estado. Aquí está conmigo Carlos Fernández Figaredo. Él es el subdirector de Mercadotecnia Nacional. Me da gusto saludarte, Carlos. Pues felicidades, bienvenido a Acapulco, a Guerrero, a Radio Fórmula y felicidades. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que ya nos ha acompañado en la tienda. Y la verdad quiero decirles que estamos muy contentos de poder estar aquí en Acapulco, de tener nuestra primer tienda y de finalmente estar ofreciendo esta oferta de calidad y frescura que tiene Superama. ¿Se tardaron, Carlos? Nos tardamos un tiempo, pero finalmente estamos aquí. Creo que la oferta que traemos es muy buena y esperamos estar consintiendo a la gente ahí de la Marina. En la Marina. Estábamos platicando hace un momento, está ubicado en una zona donde efectivamente, prácticamente no hay tiendas de autoservicio para aquella zona que aquí se conoce como una zona tradicional del puerto de Acapulco. Así es. Después de haber hecho algunos estudios, encontramos que era una zona desatendida donde había gente y hemos encontrado aquí en el Estado gente que gusta por esta calidad, por la frescura y sobre todo por esa atención personalizada. Encontramos el lugar y hoy es una realidad que está Superama aquí. Además de esto, pues generan la oportunidad de emplear a acapulqueños, a guerrerenses. ¿Cuánta gente se va a sumar a esta nueva propuesta en Guerrero que es Superama? Tenemos 110 nuevos asociados que están trabajando en esta tienda ya desde hace algunos días. Hoy oficialmente abriendo las puertas para consentir a la gente. Y lo que hacemos en Superama es tratar de darle a la gente el servicio que ellos quieren. Y qué mejor que sea gente de la misma comunidad. Por eso es que hacemos este tipo de esfuerzos. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué Guerrero? Pues Acapulco es una ciudad para nosotros importante porque hay gente que, además de que tiene mucho turismo, que puede venir a la tienda, también tiene gente que vive aquí y que gusta de estos productos y de este servicio que nosotros tenemos. Entonces sentimos que era importante ya estar aquí en Acapulco. Ha sido un año difícil en todo el país. Lo sabemos, los acontecimientos de violencia que se han generado. Pero voltear una empresa de este tamaño a ver Acapulco y decir, vamos a confiar y hacer allí un gran esfuerzo, pues es algo que hay que reconocer. Además de emplear a gente local, por supuesto, bueno, pues la oportunidad de tener un servicio, que siempre es mejor, ¿no? Tener un abanico de oportunidades y distinguirse por ser uno de los mejores. Claro. Sentimos que ya es un momento importante porque las cosas están empezando a funcionar. Y qué mejor que con esto tratar de contribuir y ayudar a la comunidad a que también pueda estar bien atendida. Y nosotros creemos que con la filosofía que tiene Superama de servicio y de calidad, estamos trayendo aquí un producto muy bueno. Oye, ¿se va a encontrar de todo en Superama? De todo. La verdad es que la calidad que tenemos en frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos, y nada más para dar un ejemplo, el salmón lo traemos entre una y dos veces a la semana. Nunca es congelado, se pesca, se procesa y se trae todo en una cadena de frío controlada. Y tiene un sabor y unas propiedades que son increíbles dentro del mercado. Y además, pues tenemos panadería, pastelería fina, salchichonería y quesos finos. Y tenemos una gran variedad de productos de tipo gourmet, alimentos preparados, el servicio a domicilio. Y además tenemos unos programas muy interesantes ahora que vienen las fiestas, como las cenas navideñas. Nosotros vamos a estar preparando diferentes productos para que ustedes los puedan ir a comprar ahí a la tienda. O los piden y se los llevamos. Ya está hecho. Así es. Y si lo quieren, se los llevamos a sus casas. Sí, esta es una nueva dinámica. ¿Qué tal les ha dado resultado esta situación de entregar a domicilio? Pues mira, en el mercado no ha habido mucho movimiento, pero Superama, y lo digo con mucho gusto, tiene 18 años dando este servicio. El servicio inició por teléfono, de ahí pasamos a internet, donde se pueden hacer también las compras. Y es un servicio muy gustado de nuestras clientas y que nosotros estamos tratando de hacer crecer, sobre todo en estas condiciones de tráfico, de caos, o simplemente que la gente quiere destinar su tiempo a hacer otro tipo de actividades. Y nosotros hemos sido reconocidos como un gran servicio, no nada más en México, comparándolo con los estándares que tienen algunos otros países, tanto en tiempo como en la calidad de atención de los pedidos, funciona muy bien. Y estamos contentos de ahora poderlo ofrecer aquí en Acapulco. Superama, la Marina es la primera en Guerrero, la primera por supuesto en Acapulco, la número 85. ¿Con esto cierran con broche de oro el año? Ojalá. ¿En la apertura? Porque tengo entendido que vienen más, ¿no? Sí, vienen más. Ojalá y pudiéramos seguir abriendo y llevando este producto a más mexicanos. Nos faltan todavía tres tiendas más. ¿Para este año? Para este año. La próxima semana abrimos Monterrey y después Cancún en Tulum. Y la siguiente semana cerramos ahora sí con Guadalajara, una nueva tienda en Naciones Unidas. Es decir, están creciendo y retomando lo que significa esta empresa en el país, abriendo nuevas sucursales. Así es. Este año vamos a cerrar con 12 aperturas. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Por lo pronto ya llegó Superama, la Marina. Ubica nuestro auditorio por donde están ubicados justamente para que pues desde hoy ya puedan, ya está abierto, ¿no? Así es. Puedan llegar y conocer esta tienda. Claro, estamos sobre Avenida Costera, Miguel Alemán, en el número 641, frente a la Marina, en el fraccionamiento Las Playas. Bien, toda la gente que nos escucha allá, toda la audiencia en aquella zona del puerto de Acapulco ya tienen Superama, ya tienen ahí a dónde llegar y hacer sus compras y más ahora que se acerca, por supuesto, la gran vendimia por esta temporada de Sembrina. Carlos Fernández, pues nuevamente felicitarte a ti, a toda la empresa de Superama, ahora por esta apertura que tengan mucho éxito aquí en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero. Al contrario, gracias a ti y queda abierta la invitación para que nos acompañen y vengan a conocer Superama. Gracias, Carlos. Oye, por cierto, eres Fernández Figaredo, estamos platicando, vienes de una familia también de comunicadores, ¿no? Así es. ¿Verdad? Así es, mi abuelo, que en paz descanse, Germán Figaredo, llamado Iconer. Claro. Viene de los pioneros de la locución de la radio, don Germán Figaredo. Así es, un eterno enamorado de Acapulco. Sí, así es. Ah, mira, eterno enamorado de Acapulco, incluso, ¿verdad? Sí, así es. Imagínense, grandes estrellas, grandes políticos, pero también grandes locutores, grandes voces enamorados de Acapulco, como lo fue el caso de don Germán Figaredo, nuestros respetos, por supuesto, los que nos dedicamos a esto de la locución, sabemos de los grandes fundadores de este arte en nuestro país, entre ellos don Germán Figaredo. Pues, felicidades, porque además te heredó parte del speech, ¿no? La habilidad para poder hablar ante el micrófono. Muy amable, sí, seguramente ahí viene la sangre. Algo hay de eso, por supuesto. Carlos, felicidades. Muchas gracias, muy amable, y gracias por la invitación. Bienvenido, y esperamos pronto volverte a tener aquí en esta tu casa. Gracias, muy amables. Bienvenido, Carlos Fernández Figaredo, él es subdirector de Mercadotecnia de Superama. Hoy abrieron, ya están las puertas abiertas ahí en Superama, la Marina, así es que en la costera Miguel Alemán, rumbo a Caliti, Caliti, una zona muy conocida, usted ya podrá encontrar esta prestigiada tienda. Telefórmula, personalidades que ven la realidad. Telefórmula, personalidades que ven la realidad.